A vueltas con el cruce de acusaciones entre el Partido Popular y el Ayuntamiento de Cádiz por las viviendas con fines turísticos. El presidente del PP de Cádiz, Bruno García, ha defendido un turismo de convivencia asegurando que las prohibiciones no traen nada bueno a la ciudad y ha apostado por tomar medidas que regulen el sector de viviendas turísticas. Lo que estamos buscando es el equilibrio y la proporcionalidad entre la actividad económica y fundamentalmente entre los vecinos, por supuesto. Lo que no somos partidarios, que es lo que es este gobierno actual en la ciudad de Cádiz, es de la prohibición total. Por su parte, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, ha calificado de bochornosas las declaraciones del dirigente popular. También ha declarado que la modificación del PEGOU no es una medida desproporcionada ni supone la prohibición del turismo. Resulta bochornosa e indignante la salida que ha tenido el diputado García de León sobre la impugnación que ha hecho el Partido Popular, es decir, la Junta de Andalucía, a la modificación del PEGOU. Bochornosa e indignante porque resulta que ignora totalmente o incluso miente descaradamente sobre los efectos que está teniendo esta modificación del PEGOU. Así las cosas, ambos dirigentes coinciden en defender el turismo de convivencia.